Y traemos esta noche a nuestro amigo, Farruko. ¿Qué pasa? Bueno, ahí estamos. Farruko y yo hicimos una cosita ahí para el stand-up comedy de Raymond Viene Virao. Una comedia, una intervención muy interesante. Con Pedro Capó y Farruko, que se está presentando en los teatros cuando voy a hacer los stand-up comedy. Te vi agradecido, lo hicimos en Miami y quedó muy simpático. Y tú tienes talento para la comedia, Farruko. Tengo algo por ahí, si me va mal me puedo spartan. Te puedes tirar porque lo que has hecho con nosotros acá en Comedia ha quedado sumamente interesante. Pero no entiendo por qué le ponen a una producción nueva tuya, a Gongolí. No es Gongolí, es Gangalí. Me estaba raro que fuera Gongolí. Pero Gangalí es la familia del gusano. Me entiendes, es parte del jibarismo y todo eso, pero es Gangalí. ¿Y qué es Gangalí? Gangalí significa guerrero dentro de lo que es la lengua rastafara. Bueno, Gongolí también es como guerrero, porque Gongolí tiene que mover todas las piernas para echar para adelante, ¿verdad? Todas las patas esas para echar para adelante. ¿Te gusta el mar? Me encanta el mar, brother. Ok, pues yo sé que tú vas para el Coliseo y todo esto. ¿Qué tú crees si nos vamos a callaquear en lo que hablamos de tu concierto que tienes en el Coliseo? Pues ya sí, nos vamos a callaquear que a ti te gusta, ¿verdad? El kayak. ¿Lo practicas de vez en cuando o no? De vez en cuando, después de largo. Ok, vamos allá. Ay, Dios mío, que esto quede bien. ¿Sabes? Ok. Nos vamos a ir a callaquear, relax, por ahí. Como puedes ver. Cuidado. Está un poco picado el mar. Está un poco picado. Ok. Aquí estamos. Bueno. De verdad, que me ahogo. Sí, sí. Yo creo que es mejor quedarse ya casi de un lado, ¿verdad? Cuéntame, ¿estás en el Coliseo? Estamos en el Choli. Ay, madre. Mira para atrás, mira para atrás. Mira para atrás. Mira para atrás. Está a vos. Ok. Ok, entonces, ¿en el Choli cuándo arranca? Mayo 18, el sábado. Mayo 18, ¿ya? Pues ya. ¿Estás ahí ahora? Ya, eso es ya. ¿Y quedan boletos? Quedan boletos todavía. Tienen que apresurarse porque ya estamos en la recta final. ¿Qué da? ¿Qué da? Mira, pero el mal está picado, oíste. Está picado. Está picado el mal. Yo me siento las caderas moviéndome del agua al agua. Siento las caderas acá, como que mira. Mira qué lindo está el día, ¿verdad? Espectacular. Precioso. Y a volcán y todo. Volcán se alaba. Se va de duro. Salió, se fue. Se fue. Ahí viene, está allá atrás. Está atrás. Dale, dale duro, farruco. Esperate, esperate, esperate. ¿Viene aquí? ¿Viene la lava por ahí? Pero vaya. Falla. Espera, madre. Espera, espera, espera. Espérate, espérate. Ok, ya se fue, ya. Lo logramos. ¿En tu tiempo libre, qué tú haces? Pues ahí me guste a la playa. Me gusta correr jet-ski. Ah, jet-ski no teníamos. Correr motora también. No teníamos jet-ski. Pero parece que el presupuesto no... No, el presupuesto, muchachos, ven. Ándalo, rápido. Este, nada. Espérate. Sí, así es más fácil. Tú vas aquí. Cuidado. Nunca... ¿Qué es esto? Carraízo. Bueno, de hecho, abrieron las compuertas. Abrieron las compuertas de Carraízo. Oye, ¿tú no practicas cajaqueo? No, no, yo estoy boto en esa área. ¿Cuál es tu artista favorito? Además de Raymond. Estamos hablando en música. No, pero estoy hablando de música, no de comedia. De música, de música. Yankee es uno de mis artistas favoritos. Yankee. No más, el teo. O sea que estoy cansado, ¿verdad? No, ya voy, dale suave. Sí, vamos a darle suave. Vamos a relajar. Vamos a relajar, vamos a relajar. Sí, crucing. Ok, vamos a crucing. Mira qué bien. Oye, la verdad es que se pasa muy bien. ¿Qué es lo más que te gusta de Puerto Rico? Pero... No está raro. Tranquilo, tranquilo. Es que se acabó el video y le están dando para atrás. Parruco, hay que ir a verlo. ¿Tienes artistas invitados, me imagino? Tengo varios artistas invitados, de verdad. Va a ser algo bien chévere. Ok. Es un concierto dedicado totalmente a lo que es la isla, el paraíso de lo que es Puerto Rico y vamos a estar transportando a todos los fanáticos que vayan a un paraíso, ¿me entiendes? Va a ser más que un concierto. Es como si usted se fuera de vacaciones y se montara un crucero y un risol y lo vamos a recibir. Va a ser otra cosa, ¿verdad? Obvio que va a estar Pedro Capo por ahí. Claro. ¿Y otros artistas invitados? No sean de Pocafeu. Usted crea, llegue. Ok. Y que no le pase como los A20. ¿Sabes qué? Si no damos para atrás, nos vamos por las cataratas del Niegra. Así que dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás y seguimos en Raybon y sus amigos.